Pueden ir a disfrutar y también aprovechen el guía fin de semana que les ofrecimos por ahí para saber qué pueden hacer este fin de semana, pero algo muy importante, tómense fotos para recordar todo lo que ustedes saben a lo largo del tiempo y para que nos den los mejores consejos de fotografía nos acompaña ya Miguel Reyes, está con nosotros, bienvenido Miguel. Y me preguntaba antes de venir a secundario, ¿qué tema tratar? En estas fiestas de Navidad y de año nuevo, la gente tomó muchas fotografías y una clienta llegó a mi oficina, muy preocupada, porque me dice que el fuesco duro de su computadora se le arruinó y que todas las fotografías de año se le arruinó y le pregunto, ¿y tiene respaldo? Me dice, no tengo respaldo. Entonces decidí tocar ese tema. Las fotos obviamente perdidas, deformidas. Ese es el tema que vamos a tragar este día. Yo creo que va a haber un final feliz en la historia de Bogotá, pero no. No, un final feliz. ¿Cómo almacenar y clasificar tus fotos? Ese es el tema. El primer punto es, este es uno de los dispositivos, cada día más pequeño, con más capacidad, que sirven para almacenar la fotografía que sale de la cámara. Entonces, ¿qué hacer con eso? La recomendación es, una vez que se tomen las fotos, pasarlas a la computadora lo más rápido posible. Ese es el primer punto. El segundo punto es nombrar las fotografías. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, Pesta en Roatán, 10 de enero de 2013. Y así, de esa manera, vamos a poder encontrar rápidamente, porque las personas no se toman al año. Son bastantes. Yo tomo miles de fotografías. Y otras personas igual, en mayor o menor medida. Y sabe que Miguel, yo creo que hasta cierto punto es algo gracioso, porque nosotros lo hacemos. Por ejemplo, cuando vamos a guardar una imagen ABCD, pues, JKLM, o sea, ABC, así nombramos las fotografías o como vengan de la cámara también, como se llame la carpeta, que es como un código, así las dejamos. Y después cuesta encontrar. Sí, ¿dónde? No, cuesta mucho encontrar. Entonces es mejor así, Pesta, Roatán y las fechas. Muy bien. Esa es la recomendación. De manera ordenada. Y luego, ¿qué sigue? Después de pasarlas a la computadora, lo más recomendable es pasarlas a un disco duro externo. Pero también pasarlas a un híbrido con otros proyectos, así como yo se los traigo aquí en este momento. Que probablemente nosotros este paso que menciona de Lili es lo que no hacemos, porque tal vez si lo guardamos en un híbrido. ¿Por qué hacerlo? Si la máquina es en ruido, entonces tenemos unos cargos. Además, tener la máquina cargada con un motor de fotografía en la secundaria. Sí, no es recomendable. A mí me sucedió, Miguel, que yo en vez de un disco duro externo, yo las almacenaba en una USB, pero tenía como que bastante capacidad y entonces iba guardando todas las fotos, era una USB exclusiva para eso. ¿Qué pasó? Me la robaron a Dios. ¿También? Tampoco finaste. Entonces, por eso es importante lo de ellos. Y el otro problema también que sucede, que no está exento el disco duro ni la computadora ni tampoco el dispositivo, es una caída. Cuando estos dispositivos se caen, hay altas probabilidades de que se haga lo mismo. Así es. Ese es un punto. El otro punto interesante también es buscar las mejores marcas de discos y de discos duros externos, porque eso nos asegura que nuestras fotografías tengan un medio de la carga. ¿Verdad? ¿Cómo? Luego también, donde almacenar la fotografía. Hay que buscar un lugar seco y fresco, para que eso no se contamine, porque me ha pasado de que algunos DVDs hagan hombros. Entonces, hay que utilizar un lugar fresco y seco. Bueno, es importante que usted lo tome en cuenta, porque, pues, la verdad, esas fotos no se van a poder repetir. Si se pierden, ahí sí vamos a tener un gran problema, y pues, como lo mencionábamos, ¿no? En el caso de la señora, por ejemplo, que se perdió toda su fotografía. Y la verdad que los aparatos electrónicos, dispositivos y todo lo que menciona Miguel, les puede pasar algo, y ahí perdemos todo. Entonces, es interesante lo de los... Bien. Otro consejo que les puedo dar es, me estoy en el DVD ya con varios proyectos, y las PC tienen una tecla que se llama Print Screen, que lo que hace es que hace una copia de lo que se ve en la pantalla. Y las Mac, que es la que tenemos acá, tiene una opción para poder hacer una foto de la pantalla. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Lo que hago es que, de ese DVD, hago un catálogo. Y, por ejemplo, todos estos proyectos están numerados. Esta tiene un número, 95, 96, y si yo quiero saber qué es lo que hay ahí, entonces me vengo a mi catálogo, y mi catálogo tiene eso. Tiene la numeración, la copia de lo que está en la pantalla y también todo lo que existe en ese DVD. Y de esa manera, me resulta muchísimo más fácil encontrar los proyectos. Guau, Miguel, qué organización. ¿Por qué lo hice? A ver. ¿Por qué lo hice? Porque el 2003, que me digitalicé, o 2002, más bien, me pregunté, ¿qué voy a hacer con tanta foto? ¿Cómo la voy a encontrar? Y cuando venga un cliente, ¿cómo le voy a decir dónde está su proyecto? Previendo eso, inmediatamente tomé acción y no he tenido ningún tipo de documento. Ahí teníamos el 95, 96, entonces yo quiero saber de qué es ese DVD. Exactamente. Lo busca ahí, que está en la parte de atrás. Aquí. Ahí, exactamente. Y eso es lo que tiene. Ahí hay fotografías de Audi, de Boda, de Corríguez. De algunas marcas. Y aquí también. Exacto. Y ahora lo que hago es que incluyo el número de teléfono y el correo electrónico de cada persona que le pertenece al proyecto. Guau. Y de esa manera, acceso más rápido. Si quiero hablarle a alguien, no, eso no se me preocupe. Lo encuentro súper rápido. Entonces, esos son los consejos que les tenemos para hoy. Estos consejos los vamos a publicar en la Fanpage también. Ahí los pueden encontrar a partir de hoy. Alguien que se quiera dedicar para tomar fotografías, porque tal vez nosotros necesitaríamos una organización menos compleja, porque por el número de fotografías que tomamos, tal vez de nosotros mismos, algún evento, algún concierto, algún viaje, en el caso de Miguel, obviamente a esto se dedica a un amigo que tiene mucho contenido, muchas fotografías, pero igualmente es importante que tomemos los consejos y los adaptemos según a nuestras necesidades. De acuerdo. Pueden encontrar otro método más sencillo. Si quieren algún consejo, lo pueden encontrar en la Fanpage, en la red de software. Excelente, Miguel. Ahí lo encontramos. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias. 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 Gracias.